Cristo, reinas con poder Soberano, victorioso Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer No sea lo imposible Te adoramos Es invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo Tu, Jesús, reinas con poder Soberano, victorioso Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios se lo imposible Te adoramos Eres invencible Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria 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 Un día ha sido imposible, te adoramos, soledad Tú ya eres mi llora, tu ya eres mi llora, tu ya eres mi llora, tu ya eres mi llora Tu ya eres mi llora, tu ya eres mi llora, tu ya eres mi llora Tu ya eres mi llora, 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 tu ya eres mi llora